Hechos capítulo 5 del verso 1 hacia el verso 5 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Gloria a Dios Una vez más le voy a pedir su atención Quisiera invitarle a meditar en la palabra del Señor Vamos a estar descubriendo Las áreas por donde Satanás Se está infiltrando en la iglesia Como él está trabajando dentro de la iglesia Vamos a estar descubriendo en todos estos días ¿Por qué razón una congregación no crece? Y es que hay muchas enfermedades espirituales en la iglesia Y en ocasiones el líder no se da cuenta No puede detectar esa enfermedad Y por eso en estos días Usted puede ver Que cualquier hermano con el hecho que ya sabe gritar como yo Que no sabemos ni siquiera lo que es predicar Pero con el hecho de saber gritar Ya piensa que puede ejercer el trabajo del pastorado Yo quiero decirle Tengo ya casi los 20 años De trabajar en la obra del Señor Y apenas estoy aprendiendo Lo que es el pastorado Hay muchas áreas que se tienen que cubrir Y hoy estamos tocando una de esas áreas Descubriendo como Satanás trabaja en la iglesia Alertando al pueblo del Señor Para que el pueblo por el Espíritu Se sacula esa influencia espiritual Para que tengamos victoria Quiero decirle La iglesia del Señor No crece si primeramente no se hace la voluntad de Dios Y el siervo de Dios Oiga bien Deja su corazón en cada mensaje Pero tiene que ser influencia del Espíritu Porque hay también Quien ha aprendido a actuar Y a gritar Y eso aunque se oiga bonito No da crecimiento espiritual Por eso es que hay muchas preguntas Y se dice ¿Por qué en esta iglesia no hay crecimiento? Si el predicador le pone todo el corazón Si Le pone todo su corazón Pero hace falta corazón de Dios Hace falta que el predicador se deje Influenciar su corazón Con el Espíritu de Dios Para que lo que dé no sea de él Sino sea directamente de parte de Dios Estamos entendiendo Gloria a Dios Aquí tenemos Algo muy hermoso Me voy a detener un poco más En este pasaje Lo comenzamos el día de ayer Y parece que no tiene mucha enseñanza Pero a medida que en esta mañana Volvía nuevamente a meditar en él Me pude dar cuenta De lo mucho que Dios nos quiere enseñar A través de este pasaje Ahí nos encontramos Con el primer juicio Que Dios hace en su iglesia Ahí podemos ver como Comenzó la iglesia cristiana Y que ayer estábamos descubriendo Que nos hemos desviado mucho De lo que es la práctica original De la iglesia Y cuando digo nos hemos Estoy incluyendo A todos los grupos Que nos hacemos llamar cristianos En estos días En toda la redondez de la tierra ¿Por qué? Porque vamos a estar descubriendo Cómo actuaba Dios En el principio Y cómo la iglesia No soportaba el pecado Cómo la iglesia Se inquietaba Se enfermaba Y cómo Dios Estando en la congregación En espíritu A través de los siervos Hacía una depuración Del pecado De aquello que no le agrada a él Y en estos días Hermanos y hermanas Aún los siervos de Dios Estamos en la mira De líderes de la sociedad Que en estos días Abocan por los derechos De los hombres Y ya están diciendo Cuidado Con que le diga A una persona De la iglesia Que está mal ahí Que se busque otra iglesia Porque lo está corriendo Lo va a afectar mentalmente Hasta se está metiendo La sociedad A la iglesia A querer llevar El orden En la iglesia ¿A qué se meten A la iglesia? Si allá afuera No pueden hacer nada Tienen su sistema Todo descontrolado No pueden arreglar Sus asuntos Allá afuera ¿Dónde están las familias? ¿Cómo están los jóvenes En las escuelas? ¿Por qué están así? ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Y tantas drogas? ¿Y tantas cosas? Porque no está bien El sistema Porque los hombres De sí mismos Jamás podrán guiar al hombre Cristo dijo No puede un ciego Guiar a otro ciego A menos que nuestras Autoridades A menos que los dirigentes De nuestra sociedad Se planten En la palabra de Dios A menos que se metan La palabra de Dios En el corazón No van a poder hacer Nada bueno Por la sociedad Hermano Rodríguez Si no tiene miedo Que un día lo metan A la cárcel ¿Qué importa? Me daría miedo Que me mandaran Al desierto solo Pero en la cárcel Está lleno De almas necesitadas Donde haya almas Ahí que me manden ¿Cuál es el problema? Tenemos que decir La verdad Tenemos que decir Lo que está En este santo libro Quiero decirle Que Dios solamente Tiene una autoridad De parte de Él Esto es En lo espiritual Está dividido Dios mismo dice Que tiene autoridades Son las autoridades Seculares Establecidas por Él Pero yo no tengo Que andarme metiendo Allá a querer Dirigir las riendas Del país Pero también No tienen por qué Meterse En la casa del Señor Porque en la casa De Dios Solamente aquellos Que han sido redimidos Con la sangre de Cristo Solamente aquellos Que han creído en Cristo Y que saben Y conocen Y se someten Al orden Establecido Por el Señor Gloria a Dios Creo que ya me fui Por otro lado Oiga bien La palabra de Dios Aquí nos enseña Algo muy hermoso En esta porción De la escritura Descubrimos Que cuando comenzó La iglesia cristiana Cuando empezó La iglesia cristiana Desde el nacimiento De la iglesia cristiana Comenzó a moverse El espíritu En su plenitud Comenzó Dios A tomar El control Del corazón Del hombre De tal manera Que dice La escritura Que había Personas Que tenían Propiedades Y que juzgaban A bien Vender Una o dos O tres propiedades Y poner El dinero A los pies De los apóstoles O entregarlo A los apóstoles Para que Habiendo necesidad En la congregación Se solucionaran Aquellos problemas En otras palabras No estaban Tratando De que el que tenía Dos o tres casas Le diera Al que no tenía Casa Este era un asunto Más que todo De necesidades Que había Entre la comunidad Había quienes Veían la necesidad Y decían Bueno yo tengo Tres casas Voy a vender Una Voy a vender Dos Con una tengo Y aquí está Esto utilícenlo Para que Los que no tienen Que comer Tengan que comer En otras palabras Dios Entró Tante lleno En el corazón De los hombres Que los hombres Y las mujeres Llegaron a creer Con todo su corazón Que Dios Era la fuente De lo que ellos Tenían En otras palabras Que si algo Tenían Es porque Dios Se los había Prestado Es porque Dios Se los había Prestado Es que ellos Tenían Cosas que Dios Les había dejado Para administrar Cuando una persona Se convierte A Cristo De corazón Esa persona Llega a creer Con todo su corazón Que no es dueño De aquello Sino que solamente Lo tiene Prestado De parte de Dios Y que hay que Administrarlo bien Porque un día De algo Va a servir Para la misma Obra del Señor Estamos entendiendo Ahí Gloria a Dios Oiga bien La iglesia En ese tiempo Era una iglesia Muy perseguida Era una iglesia Que estaba siempre En peligros Si usted se recuerda Al Señor Lo acababan De matar Los discípulos Estaban en el Aposento alto Y estaban Con las puertas Cerradas Dice la escritura Porque estaban Con las puertas Cerradas Por temor A los ataques Se acababan De matar Al maestro Los mismos Fariseos Los saduceos Los sacerdotes Podían venir Contra ellos Había mucho Peligro Había muchos Ataques Había mucha Persecución Y cuando Y cuando había Más peligro Es cuando Esta gente Estaba más Llena del Espíritu Santo ¿Me está entendiendo Ahí? Oiga bien Lo que le voy a decir Estamos acercándonos A tiempos Muy difíciles Hay muchas personas Hay muchas personas Que a través De los años Aún a través De los siglos Han profetizado Muchas cosas Y muchas De esas cosas Están profetizadas Para estos días Ya dos o tres años Que empiecen a suceder ¿Será verdad? ¿O será mentira? Yo no sé Lo único Lo único Que sí sé Es que las señales Que habla Este santo libro Se están viendo Las señales De que habla Este santo libro Se están viendo Daniel dijo Que en los últimos días La ciencia Se aumentaría Que la gente Correría De un lado Para otro Así dice La Biblia Que cuando se acercaran Ya los últimos tiempos Íbamos a ver Que el Evangelio Se iba a estar Predicando Por todo el mundo Y ya estamos Llegando a todo el mundo Esos satélites Que aquí reciben Una señal Y la lanzan A China Allá En el momento Que la reciben La lanzan Allá Un aparato Que está en el espacio Que recibe Una señal Ahí Y la está dando Al otro lado Del mundo A través De la radio De la televisión Estamos llegando A muchos lugares Muy pronto Estaremos bombardeando Todo el mundo Con el Evangelio Y que más Nos va a quedar Que más Nos va a quedar El Señor Jesús dijo Así como En los días De Noé Así será La venida La venida Del Hijo Del Hombre Dice En los días De Noé La gente Se casaba Se daba En casamiento Compraban Vendían En otras palabras Estaban Ocupados En lo material Y no había Tiempo Para Dios Nadie quería Escuchar de Dios Porque estaban Muy ocupados Hermanos Hermanas Que me están Escuchando Déjenme decirle Algo De última hora Un boletín De última hora Que viene De parte Del Señor Aún Muchos hermanos Redimidos Con la sangre De Cristo Están Perdiendo Su tiempo Están Comprando Y vendiendo Casándose Y dándose En casamiento En otras palabras Están Muy ocupados En las cosas Seculares Están Ocupados En la casa Están Ocupados En el carro Están Ocupados En la visita A los familiares Están Ocupados En la visita De los familiares A su casa Y así Está En estos días Aún La misma Iglesia Déjenme decirle Que es necesario Que nos demos Cuenta Que si estamos Viendo Tanto peligro Para nuestros Hijos En la escuela Porque mandamos A nuestros hijos Y los mandamos Bien Y no sabemos Si por la tarde Nos llegan Enajenados De la mente Como oídos De la mente Porque allá Les pusieron Algo de droga En una bebida Y vienen Ya con problemas Mentales Que no se Controlan En toda su vida Eso lo sabemos Nosotros Mandamos A nuestra hija Pequeña A la escuela Y no sabemos Si un loco Por ahí La levanta Y la viola En esa situación Estamos Estamos En una situación Con problemas Entre países Que aunque este país Es la potencia Más grande Del mundo En cualquier momento Se pueden levantar Dos o tres potencias Que no estén De acuerdo Y lo atacan Y nos vemos En problemas grandes Déjenme decirle Que nunca debemos Confiarnos Que somos Los más grandes Puede haber Otro más grande O Dios Puede determinar Que Estados Unidos Reciba un golpe Fuerte Porque déjenme decirle Estados Unidos Está perdiendo El fundamento De Dios Y eso le va A traer problemas Pero aquí Estamos nosotros Para servirle Como cuña Para servirle Como fundamento Aquí estamos Para ganar Muchas almas Déjenme decirle Que es el tiempo Del pueblo latino Es el tiempo Del pueblo latino Está llegando Mucha gente De Guatemala De El Salvador De Honduras De Sudamérica De Centroamérica De México Esa gente Está llegando A convertirse Allá está habiendo Muchos avivamientos También Que mucha gente Está recibiendo Es el tiempo Si estamos siendo Ya no Una minoría Estamos creciendo Mucho en Estados Unidos Ya está determinado Que acá en Estados Unidos El pueblo latino Está creciendo Tremendamente Déjenme decirle Ya no somos una minoría Ya somos muchos Nos estamos multiplicando Como hormigas acá Pero es necesario Que el mensaje Del Evangelio Le llegue a nuestra gente Usted y yo Somos responsables Al menos De llenar Todo Estados Unidos Del Evangelio Para que nuestra gente Vaya creciendo No solamente En números En nuestra sociedad Sino que crezca Un pueblo Que tenga temor Del Dios Altísimo Bendito el nombre Del Señor Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón Gloria a Dios Están pasando Muchas cosas raras Los homosexuales Y las lesbianas Los homosexuales Y las lesbianas Están haciendo presión Para que se les reconozca En la sociedad Lo que estamos aprendiendo Nosotros Hay victoria sobre todo Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre De Jesús Dale un aplauso Al Rey Gloria a Dios Dejemos Dejemos entrar Dejemos entrar Al Espíritu Como Él quiere Aquí vemos Y dice la palabra De Dios Venga conmigo Hechos capítulo 4 Del verso 32 En adelante En adelante Dice así Oiga El pueblo El pueblo Comienza a ser uno Cuando Satanás Comienza a entrar En el pueblo El pueblo Comienza a dispersarse Comienza a dividirse Satanás Es el que divide Y Dios Es el que multiplica Dios Multiplica Multiplica Añade a cada día Satanás Divide Por lo tanto Cuando el Espíritu Toma lugar En una congregación Viene Ese deseo De hacer algo Por los demás Por lo tanto Hermanos Tenemos que volver A la iglesia Primitiva Aquí el dolor De uno Era dolor De todos La necesidad De uno Era necesidad De todos Pero el Espíritu Era el que tocaba Dejaron entrar Al Espíritu Había necesidad Material Los que tenían De más Decían que no sufran Ahí está Eso lo hemos podido Ver aquí En esta iglesia En cuanto a lo espiritual Nosotros tenemos Abundancia De pan De Dios Tenemos abundancia De bendición espiritual Y sabemos Que en otros países No tienen Esa abundancia Entonces Cooperamos Materialmente Abrimos un programa De radio No podemos Estar nosotros Con estos servicios En esos países Pero a través Pero a través De la radio Les llevamos La iglesia A sus pueblos A sus aldeas A las montañas Hay gente Que me encuentra Y me dice Hermano Rodríguez Cuando los escucho Aplaudir En la iglesia Me pongo a aplaudir Aunque solamente Sea por la radio Pero yo me siento Que estoy ahí Dentro En esa congregación Cuando los escucho Gritar Dice Me pongo a gritar Juntamente Con ustedes Porque yo siento Que estoy dentro De esa congregación Denle un aplauso Al rey Con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios Si estamos entendiendo Una vez más Cuando el espíritu Entra La necesidad De uno Es necesidad De todos Cuando el espíritu Comienza a tomar Lugar en la iglesia Lo que sufre Uno Lo sienten Los demás Que pronto El Señor Comience a darnos Preocupación Por lo que Están padeciendo Los demás Que pronto Cuando alguien Tenga una necesidad A su padre A su madre Enferma Que nos preocupemos Y que no No dejemos Que esa persona Ayune solo O sola Que nos unamos Como si el dolor Fuera nuestro Pablo dijo Cuando oren Por los presos Oren como si estuvieran Ustedes presos Juntamente con ellos Esa oración Le agrada a Dios Eso es lo que mueve Eso es lo que mueve El espíritu En cada corazón Eso es lo que El Señor Hace en la vida De la persona Que le ama Y la multitud De los discípulos Que habían creído Eran de un corazón Y un alma Y ninguno Decía ser suyo Propio Nada de lo que poseía Sino que tenían Todas Las cosas En común Dice así En el verso Treinta y cinco Verso treinta y cuatro Así que había Entre ellos Así que no había Entre ellos Ningún necesitado Porque todos Los que poseían Heredades O casas Las vendían Y traían El precio De lo vendido Verso treinta y cinco Y lo ponían A los pies De los apóstoles Y se repartía A cada uno Según Su necesidad Oiga bien Vendían Lo que poseían Y lo traían Para que los que no tenían No sufrieran hambre En estos días A mí me llegan Muchas personas Hay personas Que me llegan Y me dicen Oiga usted es el hermano Rodríguez Y yo soy ¿Sabe qué? Vengo a decirle Que hace tres meses Que no pago la renta Y no tengo Tanto dinero Y yo pregunté A alguien de los hermanos Y el hermano me dijo No hay problema No te preocupes Anda con el hermano Rodríguez Que te levante Una ofrenda O que te de la ofrenda Se levanta mucho dinero ahí Y ya pagas tu renta No hay problema Ve con él Y yo le digo hermano Eso no es lo que El Espíritu enseñó El Espíritu Enseñaba Que el que tuviera Algo Que pudiera usarse Lo vendiera Y lo trajera A la iglesia Para que se solucionaran Los problemas Pero no dice Que traían A los necesitados Y a mí me pasa Lo contrario Puede ser Que no vendan Una propiedad Y me la traigan Pero a cuanto Menesteroso Se encuentran Por ahí Me lo mandan No me mande La necesidad Mándeme Con que suplirles Aunque me los mande También Mándemelos Con un paquetito Debajo del brazo Y diga Mire El hermano Que me mandó Me dijo Que le entregar Este sobre Ah bueno Pues mire La mitad Para usted Y la mitad Para la iglesia Pero habló Del espíritu De otra manera Solo me manda Al pobre Pero no me manda Con que darle Déjeme cambiarle De canal Parece que este No está muy bueno Pero eso sucede O sea Lo que le estoy diciendo Que nos dejemos Tocar por el señor Para que el señor Comience a movernos Y que sea el espíritu El que se mueva Y que nos enseñe Que es Lo que tenemos Que hacer Bendito El nombre Del señor Gloria Esta porción De la escritura Nos enseña Algo muy hermoso Habla En el capítulo 5 Del verso 1 En adelante De una pareja De creyentes Una pareja De hermanos Un hombre Y una mujer Los cuales Creyeron En el señor Los cuales Recibieron La palabra De Dios Y creyeron Con todo Su corazón El espíritu Comenzó a tocar A muchos hermanos En la iglesia No a todos Al mismo tiempo Iba tocando Iba tocando a uno Iba tocando a otro Ese tenía Una propiedad Extra por ahí Iba y la vendía Y decía Yo no necesito eso Aquí está Úsenlo Para los que no tienen Otro más Por ahí Tenía algún Terreno Alguna casa La vendía Aquí está Y llegó Y llegó el turno A una pareja Esto es lo más Importante Del mensaje Llegó el turno A una pareja Los cuales Siendo Tocados Por el señor Habiendo Recibido Esa bendición De Dios Habiendo Visto Que otros Más Eran tocados Vendían Sus propiedades Y traían El fruto De lo vendido Y se sentían Bien Ellos También Como todos Los demás Les llegó Su turno Vendieron La propiedad Que tenían Vinieron Y la trajeron A los apóstoles Pero aquello Les causó Su ruina Espiritual La Biblia Dice Que esta pareja Era una pareja Que había recibido La palabra De Dios Era una pareja Que veían Como Dios Se movía En los demás Y se veía Bonito Y ellos Estaban En espera Y llegó El momento Que Dios Obró En sus corazones Sintieron Vender También Una heredad La vendieron Pero Antes De llegar A con los apóstoles Con el fruto De lo vendido Satanás Comenzó A trabajar En sus mentes Dispuestos A sacrificar El trabajo Que tienen De noche Para tener Uno de día También De eso Hablo El primer Tesorero De la iglesia Del cuerpo Del cuerpo De Cristo Cuando se convirtió Al Señor Tenía Yo creo Que al menos Tres O cuatro Trabajos Era un hombre Que trabajaba En oficinas Yo no me recuerdo En que trabajaba Pero ganaba Muy bien De ahí Por las noches Entre semana Limpiaba Oficinas Que ganaba Muy bien También Del viernes En adelante Era músico Profesional Tocaba en una orquesta Muy famosa De ahí Él entraba Otra cantidad De dinero No sé Que otra cosa Más hacía Pero cuando el Señor Lo tocó Empezó a sentir Que era mucho trabajo Y que no tenía Tiempo para el Señor Y me dijo Hermano ¿Qué hago? Y le digo Haga Lo que a usted Le interese más Atienda Lo que a usted Le interese más Si a usted Le interesa más Lo terrenal Siga como va Y búsquese Otro O dos trabajos más Pero si a usted Le interesa La salvación De su alma Vaya pensando En dejar uno Ya de una vez Y me dice ¿Y cuál será El mejor para dejar? El mejor para dejar Es ese De ir a sonarle A la batería Pero hermano Este es el fin de semana Yo puedo estar Entre semana acá Pero es que En ese usted Se va a un centro Nocturno Y le está tocando Al diablo Allá al son Que el diablo Le está marcando Y muchos Borrachitos Se están metiendo Más en el hoyo Así es que Más vale Que deje ese primero Y muy obediente Lo dejó Al rato Necesitaba Él más Porque así Comienza uno Dejó uno Le hacía falta Más tiempo Quería más de Dios Estaba nuevo Recién convertido De esas veces Que uno Le queda pequeño El pecho Para recibir La bendición De Dios Y el hombre Me dijo Hermano Quiero más de Dios Ya sabe Lo que le va a costar Deje el otro Trabajo Y lo dejó Y se quedó Solamente Con uno Y muy pronto Hermanos Tenía una casa Grande y hermosa Y muy pronto Se vio En la necesidad De que tenía Que abandonar Su casa Una casa Que podía sacarle Él vendiéndola Con tiempo 80 o 90 mil dólares De ganancia Vinieron Y le dijeron Te tocan 7 mil dólares Salte Porque ya no estoy A la casa El hombre Se fue Con 7 mil dólares Los metió En una de esas Casitas movibles Que hay por ahí Y ahí se metió Y yo lo veía Tan tranquilo Y cuando fuimos La primera noche Que pasó En su casa Fuimos a visitarlo Estaba muy tranquilo Y me dijo Hermano Me estaba dando Vida de rico Pero me estaba Costando muy caro Ahora ya no tengo Vida de rico Pero no me falta nada Y sobre todas las cosas Tengo la paz del alma Tengo a Cristo En mi corazón Y tengo la satisfacción Que si algo he perdido Lo he perdido Por Cristo Bendito el nombre El nombre del Señor Bien dijo Pablo Que las cosas Que él tenía Las tenía Por basura Por haber ganado A Cristo Jesús Por lo tanto Que lo más importante En nuestras vidas Sea Cristo Jesús Estamos entendiendo Esta escritura Nos habla De esa pareja Una pareja Que creyó Que creyó en Cristo Una pareja Que entró Al camino Del Señor Pero que empezando Dios A poner responsabilidad En cada corazón Para hacer Lo que Dios Le estaba mostrando Aquella pareja Se detuvo Cuando vieron El dinero De lo que vendieron Ahí Satanás Tomó lugar Y posiblemente Uno al otro Se dijeron No será mucho Lo que vamos a dar Para Dios Pero no se habían puesto A pensar Que tanto habían recibido De Dios Solo veían Lo que le iban A dar a Dios Mas no habían visto Lo que Dios Ya les había dado ¿Valdría acaso La salvación De su alma La propiedad Que ellos habían vendido? No Sin embargo En ese momento Dejaron entrar A Satanás A su corazón Y se pusieron De acuerdo De que iban A entregar La mitad Y la otra mitad Se iban a quedar Con ella Cuando llegaron A los apóstoles Llegan y dicen Aquí está La cantidad Que nos dieron Por la venta De la heredad Y la cosa es Aquí parece Como si Pedro Estuviera Cuidando del dinero Como si Pedro Fuera una persona Que lo que le interesaba Era el dinero Como que Pedro Solamente veía El dinero Nada más Sin embargo Es que había Algo más Dios Les había hablado A su corazón Era un trato Entre Dios Y ellos Porque cuando Vienen ellos A traer Aquel dinero Pedro Pedro solamente Le dice A Ananías Ananías ¿Por qué has dejado Que Satanás Llenara tu corazón? ¿Por qué dejaste Que Satanás Entrara en tu corazón? Porque no vendiste En eso Tu heredad La vendiste En más que eso Y has querido Mentirle a los hombres Pero tu mentira No es contra el hombre Tu mentira Es contra Dios Veamos Como a Pedro No le importaba El dinero Le importaba El trato Que ellos Habían Hecho con Dios Le importaba Que si Dios Les había puesto Aquello en el corazón Ellos Debían cumplir Con Dios Porque era un asunto Entre Dios Y ellos Pedro no les habló De dinero Pedro no les dijo ¿Por qué son tan avaros? ¿Por qué son tan ladrones? Pedro no le dijo nada Lo único Que le dijo A Ananías No has mentido A los hombres Has mentido A Dios El trato Que estás teniendo Es 100% Con Dios Y aún El asunto Material Está entrando En el plan De Dios Porque lo que Toda la gente Ha estado haciendo Lo ha estado haciendo Porque Dios Se lo puso En el corazón No lo ha estado haciendo Porque ellos Se emocionaron Porque es el Espíritu El que se está moviendo En medio nuestro Esta gente Dice Ha estado haciendo La voluntad de Dios De manera Que aquella decisión De Pedro No era de él Era directamente De parte de Dios Aquella acción De Ananías Y Zafira Era algo Que concernía Directamente A Dios Era un asunto Entre Dios Y ellos Estamos entendiendo Vayamos A Hechos Capítulo 5 Gloria a Dios Verso 1 En adelante Ponga mucha atención Pero cierto Y sus trajeces Del precio De la heredad Reteniéndola Oiga esto Vea como Pedro No está reclamando El dinero Tú la tenías Dice Si tú la hubieras Vendido Y te hubieras Y te hubieras Quedado con ella Habría algún problema Ninguno Porque Dios No te la está Exigiendo Dios te bendijo Y tú sentiste Hacer aquello Dios no te está Exigiendo eso Pero desde el momento Que tú Dispusiste Hacer aquello Ya estabas En un compromiso Con Dios Oiga lo que dice En el verso Cuatro Reteniéndola En otras palabras Te podías quedar Con ella Podías vender Y gastarte Aquello Reteniéndola No se te quedaba A ti Y vendida No estaba En tu poder ¿Por qué Pusiste Esto en tu corazón? No has mentido A los hombres Sino a Dios A lo iran a mí Estas palabras Cayó Y expiró Y vino Un gran temor Sobre todo Todos los que Lo oyeron Verso 6 Y levantándose Los jóvenes Lo envolvieron Y sacándolo Lo sepultaron Pasado un lapso Como de tres horas Sucedió Que entró Su mujer No sabiendo Lo que había Acontecido Entonces Pedro le dijo Dime ¿Vendiste En tanto La heredad? Y ella dijo Si En tanto Y Pedro le dijo ¿Por qué ¿Por qué Combinisteis En tentar Al Espíritu Del Señor? He aquí a la puerta A los pies De los que han Sepultado a tu marido Y te sacarán A ti Al instante Ella cayó Y expiró Y cuando entraron Los jóvenes La hallaron Muerta Y la sacaron Y la sepultaron Junto a su marido Oiga Oiga lo que dice El verso Oiga lo que dice El verso 11 Y vino Gran temor Sobre toda La iglesia Y sobre Todos Los que Oyeron Estas cosas ¿Cuántos de aquí Somos iglesia Del Señor? ¿Cuántos de aquí Somos iglesia Del Señor? Hermanos Estamos Muy lejos De ser La iglesia Primitiva No solamente Aquí nosotros Todos los que Estamos En estos días Porque ¿Sabe qué? La iglesia Del principio No podía Soportar La mentira No podía Soportar La vanidad No podía Soportar El robo No podía Soportar La desobediencia Es como Un cuerpo Que está sano Y de pronto Tiene Alguna enfermedad Alguna infección Ese cuerpo Se enferma Ese cuerpo Reniega Hasta que Aquello brota Y sale de él Entonces Se queda Tranquilo ¿Ha visto eso Usted en su cuerpo? De pronto Por ahí Siente Comezón En alguna parte De su cuerpo Al rato Ya se levanta Una pequeña Bolita Por ahí Al rato Se da cuenta Que se pone La puntita roja Y al rato Ve que es una infección Tremenda El cuerpo Tiene temperaturas Se siente mal Lucha Se resiste Y no queda Tranquilo Hasta que Le extirpan Aquello Hasta entonces Descansa Se le va La fiebre Pero no Soporta Nada Que le haga daño No soporta La impureza El cuerpo Si me está Entendiendo Si somos El cuerpo De Cristo Tenemos Desde el cerebro Que recibir Esa señal De que no Tenemos que Estar Consintiendo Aquello Que está mal ¿Qué pasó Hermanos? ¿Están aquí? Óigame bien Lo que les estoy diciendo Hay personas Que en esta iglesia Están sirviendo Muy bien Están sirviendo Muy bien Al Señor Y de pronto Desobedecen El orden De esta iglesia Yo soy muy Anticuado Si usted quiere Por ahí Por la radio Por la televisión Van a decir Lo que yo hago Más o menos Lo van a describir Y van a decir Esos son los legalistas A mí Que me importa Que digan Lo que quieran Si con la sanidad Del cuerpo Se los muestro Todo Con eso Pero yo le digo Hermanos En esta iglesia Si una mujer Sola viene Y necesita Transportación Está prohibido Por el Señor Que un hombre Solo lleve A una mujer Pero hermanos Yo soy muy buen Siervo Ella también Está bien Yo lo creo Pero que va a decir El vecino De esa mujer Miren Nada más No está el esposo Y ahí anda Para arriba Y para abajo Con esos hombres Que va a saber La gente Que es un hermano De la iglesia Y al rato Que van a decir Del varón También Miren Como anda Si nada más Se está esperando La primera oportunidad Para andar Con las mujeres Solas No hermanos Tenemos que cuidar Nuestro testimonio Delante de Dios Yo les he dicho Que ese es un orden De parte de Dios Que cuando se presentan Como novios Se cuiden Que el día Que pidamos La bendición De Dios No estemos Hipócritamente Ni el siervo De Dios Ni los que van A pedir la bendición Porque en estos días Es una vergüenza Horrorosa Que haya parejas Que están en una iglesia Cristiana Y que están ahí Pidiendo la bendición Cuando ya están Viviendo por ahí Ya se han metido Tres o cuatro veces En fornicación Eso hermanos Lo detesta el Señor Y yo le digo Cuando usted Quiera vivir esa vida Usted que ya Conoce la palabra De Dios Usted que ya sabe Cuál es el orden Del Señor Quiere vivir esa vida Por favor Váyase a otro lugar Pues en tal iglesia Me admiten Váyase allá Allá que lo admitan Yo solamente Quiero decirle El Señor No está de acuerdo Con la fornicación El Señor No está de acuerdo Con el adulterio El Señor Es santo Y la iglesia Desde un principio Nunca acepta Esas cosas Si estamos entendiendo Gloria a Dios Si alguien De pronto Desaparece De la iglesia ¿Por qué no viene Hermano? Me siento mal Investigue un poco más A poco Este anda Por allá Por otro lado Por eso Se siente mal Y sabe Que hay un orden No solo de un hombre Un orden Respaldado por Dios Que desde el momento Que llega al estacionamiento Ya se siente culpable Como que toda la gente Lo está mirando Como que todo Lo están acusando No son los hermanos Es Dios Es su conciencia Que le hace sentir mal Entonces hermanos Por favor No me vaya a venir Y a decir Hermano Por favor Busque Es una almita perdida Es una ovejita Es una cabra Una chiva Decimos en México Porque la ovejita Es obediente Al Señor La ovejita No anda saltando Y saliéndose Del revil La ovejita Se mantiene ahí Háblame Señor Pero hermano Rodríguez No será usted Muy legalista Dígale legalista A Dios Que por el hecho Que una pareja Vendió una casa Y trajo el dinero Y se quedaron Con la mitad Y vinieron y dijeron Aquí está lo que sacamos De la heredad Dios No Pedro Dios Porque Pedro Que sabía En cuanto La habían vendido Pero el espíritu Que estaba en Pedro Le dijo Estos están mintiendo Y me están mintiendo A mi hijo Dios Reprendeles Dile que no es así Que sabía Pedro Pedro estaba como yo Que sabía el pobre Pero Dios En él Le dijo Mira Estos no vendieron En esos Te están dando La mitad Y diles que están mal Hermanos Dios fue tan legalista Que por no dar Aquella ofrenda Los mató a los dos Fíjese Que tremendo Cuando Pedro Le dijo No has mentido A los hombres Sino a Dios Y cayó Y cayó el viejo Ahí Como regla No has mentido A los hombres Sino a Dios Y abajo Cayó el hombre Y estaban unos jóvenes Ahí Y les dijo Levántalo Y váyanlo a enterrar Pero que la familia Que no, no, no Llévenlo a enterrar Pero no está la esposa Que importa Llévenlo a enterrar Era la autoridad De la iglesia Háblame Señor Llévenlo a enterrar Pero por qué Lo mató Dios Pregúntele Por qué ahí dice Lo mató Por mentiroso No solamente Le dijo A ver Aparte lo de la iglesia Dijo No aquí lo arreglo Aquí mismo No lo apartan De la iglesia Lo apartamos De una vez Del reino de los cielos Aquí lo mató Y lo mandamos Para el otro lado Dios es Dios ¿Qué quiere decir Con eso? Que el espíritu En la iglesia No quiere soportar La maldad Si la mentira No la soportó El Señor Porque tuvieron Tiempo Como los demás De ser bendecidos Ese es el problema Mis hermanos Esa es la situación Ese es el corazón Del mensaje Que ellos creyeron En el Señor Vieron como el espíritu Se movía En los demás Vieron que había Personas que sentían Y decían Saben que yo siento Vender esta heredad La voy a vender La vendían Aquí está hermanos Aquí está el dinero Y se iban Vieron que muchos Sintieron eso Les llegó el turno Porque a todos Nos llega el turno Les llegó el turno Sintieron lo mismo Lo vendieron Pero en ese momento Dejaron que Satanás Entrara allá Al ver el dinero Dejaron que el espíritu De codicia Entrara Les gustó Les gustó Porque cuando alguien Venía y decía Aquí traigo esto La iglesia Gloria a Dios Ese es un siervo De Dios ¿Verdad que eso sucede? Mire cuando viene Alguien y dice Hermanos Aquí tengo dos mil dólares Que me estorban Hermano tenga Les digo hermanos Mire la hermanita Fulanita Que solita Mire trajo dos mil dólares Gloria a Dios Gloria a Dios Y dice Alguien por ahí En su corazón Como me gustaría Un día pasar Y que todos dijera Ah que tremendo hermano Y dice Un día voy a pasar Y se compromete Con Dios Pero ya cuando Tiene el billetito ahí Viene el otro Pero lo vas a dar Que tonto eres A ti les van a hacer El ruido Que le hicieron al otro No pases tú Y ahí está Ya con el dinerito Aguas Como dicen en México Cuidado Ahí viene el hacha De arriba Ahí viene el hacha De arriba Dios puede Tocarle el corazón A un millonario Que venga Y que nos dé El dinero Para comprar La iglesia Que querramos Pero Dios Te habla a ti Mi hermano A ti Mi hermanita Para que sientas El privilegio De que el Espíritu Te habló Tú crees Que Dios Mató aquel hombre Porque el Señor Se estaba muriendo Por un miserable dinero Siendo él El dueño De la plata Y el oro Siendo el mismo Dios Todopoderoso Pero lo mató Para limpiar Su pueblo Lo mató Para limpiar Su era Lo mató Porque no quería Que su iglesia Hermanos Fuera un mundo Disfrazado Oiga Oiga Vamos a tener Que arrepentirnos Usted y yo Vamos a tener Que reconciliarnos Con el Señor En estos días Vamos a tener Que pedirle perdón Y vamos a tener Que decirle Señor Que seas tú El que nos muevas Porque estamos Astiados De movernos A nuestra manera Porque cantamos Y gritamos Sin embargo Sabemos Que nos hacen Falta muchas cosas Aquí estaba El Espíritu Moviéndose En la iglesia Queremos Que se mueva El Espíritu Como al principio Queremos Que el Espíritu Se mueva Como al principio Y si caemos Y si caemos La mitad Para eso Nos está hablando El Señor Para no caer Viene Satanás No hagas esto ¿Para qué lo haces? Con una cosa Bien sencilla Por ahí están Los hermanos Del evangelismo Hermanos Vamos a salir A evangelizar Y el Espíritu Le muestra A una persona Anda hijo Ve tú Y se estremece Yo voy También Yo voy Y se emociona Se siente Pero con el pecho Que se le sale Y cuando va De camino A su casa El diablo Le dice Ah que bárbaro Mira nada más Ese tiempo Ya sabes En que lo ocupas Tú Tienes que ver El fútbol Tienes que ver El beige Tienes que irte A jugar Boliche O algo Hablame Señor Tienes que ver La televisión Si ahí estás Bien tranquilo Y comienza El hombre A decir Bueno De veras Para que lo dije Cuidado Te comprometiste Con Dios Fue el Espíritu El que te habló El que te mostró Lo aceptaste Lo creíste Esta pareja Creyó Sintió La presencia Del Señor Aquí dice Que un hombre Bernabé Bernabé Fue un tremendo Hombre Juntamente con Pablo Y aquí se ve Que comienza Desde un principio Usted vea Lo que Dios Hace Con una persona Que desde un principio Se deja mover Ese Bernabé Es el mismo Que andaba con Pablo Por donde lo llevó El Señor A puros problemas Eso sí Porque no creas Que las victorias En el Señor Es puro andar En yate por allá Y andar en Hoteles de cinco estrellas ¿No? Cuando el Señor Te usa Te lleva Un día a un hotel Otro día Te lleva a la montaña Pero el asunto Es que eres Usado En las manos Del Señor Aquí vemos A Bernabé Que desde un principio Sintió vender Su heredal La vendió Trajo todo Ahí está Vamos Toda la gente Como Bernabé Era una persona Entregada a Dios Toda la gente Le hizo una fiesta Tremenda Gloria a Dios Otro más Que vence Otro más Que vende Su propiedad Otro más Que oye la palabra De Dios Gloria a Dios Toda la gente Todos los hermanos Eran milagros Que Dios Estaba haciendo Cada vez que uno Hacía aquello La gente Se gozaba No por lo que Iban a recibir Sino el ver Que personas Eran tocadas Por el Espíritu Cuando este hombre Entrega aquello Y ven Ananías y Zafira Como toda la gente Les hace fiesta Ellos sintieron El toque del Señor Ahora siguen Ustedes Gloria a Dios También nosotros Hemos sentido Hacer esto Vayan Y vendieron La propiedad Todo iba bien Recibieron El fruto De lo vendido Y ahí es donde Comenzó Satanás A aconsejar Pero será posible Es mucho ¿A poco la heredad De Bernabé Era la mitad De lo que ellos Tenían? Pero si Bernabé Solamente dio Cinco mil dólares La propiedad tuya Costó veinticinco Vamos a hablar En dólares La propiedad tuya Se vendió Veinticinco dólares Vamos a hablar En esa moneda Y la de Bernabé Era seis mil Es mucho Quítale la mitad Y ahí comenzó Satanás A tratar En la iglesia Comenzó A trabajar De tal manera Que en un momento Aquella pareja Que había creído En Cristo Que había recibido La visitación Del Espíritu Se convirtieron En vanidosos Porque ahí Estaban demostrando Ya que lo que les importaba Era el aplauso Ahí demostraban Que lo que les importaba Era el aplauso Y no El hacer la voluntad De Dios Ahí se convirtieron En mentirosos A Dios No a los hombres Ahí se convirtieron En ladrones Porque estaban Estaban robando Lo que le habían dicho Que era de Dios Ya era de Dios Y le estaban robando Ahí se convirtieron En falsos Habiendo sido Verdaderos Teniendo todo En ellos Lo perdieron Lo perdieron En un momento Los mató Los mató Los mató el Señor A los dos En tres horas Los sepultaron En tres horas Se fueron al infierno ¿Cuánto tiempo Conmigo? Y que hemos llorado Y que hemos llorado Juntos Y que hemos cantado Juntos Y que hemos predicado En la misma iglesia Sabe que muchos Van de bajada Aunque digan que no Porque dieron un paso En falso Porque de pronto Hicieron una decisión Que no estaba En el plan del Señor Miren hermanos Esta carne Ya no quisiera Predicarme aquí En este edificio Con tanta gente Esta carne Quisiera estar En estadios Donde venga Mucha gente Y vengan Personajes de la política Y personajes del gobierno Porque llega Mucha gente así Y que al salir Lo inviten a uno A aquellos lugares especiales A mí ya me han invitado En México Hermanos Estando en una ocasión En una campaña Preciosa ahí Llegó una mujer Y dijo ¿Quién es el que dirige Toda esta gente? Le dijeron A aquel hombre Que está ahí Viene y me dice Aquella persona Soy secretaria De tal partido político Y vengo a decirte Queremos el voto De toda esta gente Y les digo A cambio de qué Y me dice Lo que quieras ¿Quieres un estadio? ¿Quieres algo grande? Dime dónde lo quieres Pero quiero votos De cada persona Así de sencillo Oígame Eso como que Suena bonito Pero le digo ¿Sabe qué? Si un día me muero Que me den un tiro Que sea por predicar El evangelio Y no por andarme Y no por andarme Metiendo en asuntos Que no me importan No puedo Meterme para allá Yo he sido Llamado a predicar El evangelio Y no a meterme En asuntos políticos Así es que no voy Para allá Entonces Esta carne Quiere ir por muchos lugares Pero el espíritu dice Te vas a ir por aquí Hace unos días Me llevó Hace unos días Me llevó el señor A abrir en Miami Andar visitando Casa por casa Lo que algunos hermanos Hacen aquí Así me fui a visitar allá Tuve que hacer Campaña en un teatro Rentar un teatro Y el hermano Silva Que es pastor De la iglesia en Pomona Lo tenía Recibiendo a la gente En el estacionamiento Y el hermano Zamora Sentando a la gente Dentro del lugar Solo nosotros Haciendo aquel servicio Aquella actividad Un día se perdieron Ellos no llegaron al lugar Yo tuve que correr A estacionar a la gente En el parqueo Tuve que irme corriendo Animar los que no se me desanimaran Los que estaban dentro No había quien tocar Había que hacer tiempo Para venir Y cantarles un poco Y predicarles Yo solo hice todo el trabajo En esa noche Esa es la voluntad de Dios Siento que voy por el camino De Dios todavía Pero hay quienes Ya van por otro lado Y esto es peligroso Estamos con el espíritu Hermanos Aquí vemos algo Bien sencillo Como es posible Que Dios haya matado A una pareja En un momento ahí Es que fueron falsos Se iban yendo Se iban yendo Por otro lado En un momento No le digo Comenzaron a descender En un momento Se precipitaron Al vacío En un momento Desaparecieron Los que habían tenido Tienen un papá Lo mandó para un lugar Y se fue para otro Y el barco Y el barco se andaba hundiendo Ya se ahogaban Y por fin Dice la otra gente Los que no sabían Dice bueno Dios estará enojado Con alguien Mejor los que no sabían Que el que sabía Y ahí salió El otro perezoso Que estaba dormidote Allá abajo Y dijo No será por mí ¿Por qué? Es que Dios me mandó Para allá Yo me vine para acá Con ustedes Y dicen Tú eras el problema Unos lo agarraron De las manos Y otros de los pies Y lo aventaron Al agua Vámonos Y se calmó el mar No será que la barca Se nos sacude aquí Por algunos Que se andan yendo Por otro lado Háblame Señor A veces digo ¿Por qué se nos mueve Tanto la barca? No será que hay Algunos desobedientes Que se van para donde quieren Acuérdense Por eso a veces Cuando tenemos un problema Nos acercamos Y parece que a nadie le duele Parece que a nadie le importa No es eso hermano No es eso hermana Es que el mismo espíritu Que te conoce Que vas para donde quieres Te mueves a tu manera Y a tu antojo Ese mismo no les pone compasión A los que le cuentas Les platicas Y les lloras Y les gimes Y de pronto dices Este no tiene amor No si tiene amor Nada más que el Señor No le deja que sienta por ti Porque también eres Como dice mi madre Eres incapaz No te estás tranquilo En ningún lugar Hay veces que el hermano Empezaron a llamar la atención Y algunos por aquí Que usted ve que dice Pobrecitos estos nunca salen Pero miren tranquilitos ahí Ahí están creciendo Ahí están Hechos bonita Como dicen Ahí están creciendo Ahí están comiendo Ahí están recibiendo Ahí vamos poco a poco Pero en la voluntad de Dios Bendito El nombre El nombre del Señor Quiero terminar Quiero terminarle aquí Leamos del verso 12 en adelante Oiga lo que dice Hechos capítulo 5 Del verso 12 en adelante Después que murieron Aquellas dos personas Y por la mano De los apóstoles Se hacían muchas señales Y prodigios en el pueblo Y estaban todos Unánimes En el pórtico de Salomón Piensa en esto hermano A veces puede decir Alguien Bueno Viene un predicador Y Dios hace milagros En su ministerio Sana a los enfermos Y hay esta bendición Yo voy allá Porque aquí no hay Con el hermano No será hermano Que tú eres el causante Porque a veces Te vemos aquí A veces no te vemos aquí Y aquí dice hermanos Que por el sentir Que había en la iglesia Porque el espíritu Movía a la congregación Estaban bien tocados Los hermanos Por eso dice Que lo que predicaban Los apóstoles Era un efecto tremendo Que hacía la gente Del mundo Había milagros Y maravillas ¿Por qué? Porque el pueblo Estaba en sumisión Al espíritu Porque el pueblo Estaba sometido Estaba quebrantado Siempre delante de Dios Verso 13 De los demás Oiga Ninguno Ninguno Se atrevía A juntarse Con ellos O sea Que los apóstoles Caminaban solos No había muchos Que querían Como ahorita Que dicen Mano yo quiero predicar Yo quiero aquí Andar con usted Para donde quiera Ahí con ellos Nadie quería ir Decían No está tremenda La situación Solo con andar con ellos A poco no doy la medida Y me cae un rayo Ahí Si ya vimos Lo que les pasó A estos Los apóstoles No dejen Los que se vayan A una distancia No se les acerquen Mucho Porque está peligrosa La situación Si entendemos Y de los demás Ninguno Ninguno Se atrevía A juntarse Con ellos Oiga Pero mire aquí Mas el pueblo Los alababa Grandemente Y no está hablando Del pueblo cristiano Está hablando De la gente Que no creía En el Señor O sea que Esto hermanos El dejar Que el Espíritu Se mueva Entre nosotros El permitir Que Dios Se mueva Entre nosotros Nos va a dar Milagros Y maravillas En medio nuestro Nos va a hacer Sentir Una manifestación Gloriosa El Espíritu En medio nuestro Y de paso La gente En los alrededores Habla muy bien Y dice No esa gente Está tremenda De veras Mire bien corteses No son majaderos Una gente Tan tranquila Se ve realmente Que es obra de Dios Eso es lo que Dios quiere Que se hable bien De Él Porque no solamente Se habla mal De nosotros Sino de Dios También Al hablar mal De nosotros Están hablando mal De Dios Verso 14 Y los que creían En el Señor Aumentaban Más Gran número Así de hombres Como de mujeres Así crece la iglesia Con santidad Dentro Así crece la iglesia Cuando se está Purgando el pecado Y la maldad Cuando el Espíritu Está limpiando La iglesia Crece la iglesia Verso 15 Tanto Dice que aumentaba En gran número La congregación Tanto Que sacaban A los enfermos A las calles Y los ponían En camas Y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos Su sombra Cayese Sobre alguno De ellos Decían Ese Pedro A través del cual Dios habló Y mató Esas dos personas Ese está tremendo Es un buen canal Pasen donde pase Pedro Pongan los niños Vean que Si el sol Está de este lado Tiendan los niños Y los enfermos A este lado De acá Con la sombra Que pase Se van a levantar Y yo creo Que se levantaban Porque tenían fe Creían que era Un siervo de Dios Yo creo que Dios Respaldaba aquello Gloria a Dios No lo vayan a tomar Esto como una ley Porque hay hermanos Que ven alguna cosa Acá Hay muchos que Ahorita andan por ahí Vendiendo pañuelos Ungidos Tenga cuidado hermano No se anden metiendo En estos asuntos Hay quienes Ahorita por ahí Están vendiéndole Pañuelos bendecidos Pañuelos benditos Dice Venga por un pañuelo Y se lo pone Donde le duela Si como si fuera El apóstol Pedro El que está haciendo La promoción Un perezoso Como yo por ahí Pedro no andaba Vendiendo eso Ni andaba llamando Que pusiera la gente Ahí sus enfermos Ellos venían Porque veían Lo que se movía A través de Pedro Gloria a Dios Pedro no andaba Haciendo promoción Ni vendiendo especiales De pañuelos Y de aceite Porque eso se está haciendo En estos días Vendiendo especiales El poder de Dios Nunca ha estado Embarato hermanos El poder de Dios Nunca ha estado En especial Verso 15 Tanto que sacaban A los enfermos A las calles Y los ponían En camas y lechos Para que al pasar Pedro a lo menos Su sombra cayese Sobre alguno de ellos Oiga esto Y aun de las ciudades Vecinas Muchos venían A Jerusalén Trayendo enfermos Y atormentados Por espíritus Inmundos Y todos Eran Sanados Ahora Dígame Dígame usted Dígame usted Será que no suceden Las cosas aquí Porque yo estoy mal Con el Señor O será que todos Estamos mal Si no suceden Para que nos andamos Engañando Necesitamos Aquí si necesitamos Una limpia Pero no una limpia De Walter Mercado Ese pobre Necesita un corazón Nuevo Y solo Cristo Se lo puede dar Necesitamos Una limpieza Espiritual Necesitamos Que el Espíritu Comience a manifestarse Necesitamos Que el Espíritu Se comience a mover Necesitamos Ver las grandezas De Dios Pero en ello Estamos tú y yo Hermano En ello Estamos tú y yo Hermana La bendición Y la manifestación Del poder de Dios No viene solamente Por un hombre Aquí está la prueba De que cuando el pueblo Se estaba dejando Que el Espíritu Se moviera en ellos Ahí comenzaban A manifestarse Las maravillas Gracias a Dios De que el Espíritu